Y ahora sí, hermanos, está Joe Joe en la casa. ¿Cómo andas, carnal? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Gracias. Hasta que se nos hace. Qué chido. Joe Joe. Joe Joe, baby. Joe Joe, Joe Joe. Bueno, cuéntanos. A toda la gente que me está viendo. Saludos a toda la gente. Hashtag online con Gabo Ramos, por favor. Cuéntanos, ¿qué onda con México? ¿Cómo te sientes acá? Te ha tocado viajar mucho, ¿no? Últimamente. Pues sí, hace poco acabo de llegar a México. Estoy acá haciendo unas cosillas, preparando unas cosas. También he estado de promoción con un tema que saqué hace unos meses. Se llama parte de este juego. Y bueno, ya preparándome porque en agosto salgo con Nuevo Sencillo. Y pues en eso estamos trabajando para el disco. Oye, bueno, ya. ¿Qué fecha de agosto para tener Nuevo Sencillo? Yo creo ya para la segunda semana de agosto. Ah, no sé. Pum, pum, pum. Aquí está. Confirmado, ¿eh? Sí, en exclusiva. En exclusiva. En exclusiva. En exclusiva. Confirmado. En exclusiva. Yo, yo. Nuevo Sencillo. Segunda semana de agosto. Ok. Así es. Oye, ¿y cómo estás preparando esta música? ¿Con quién te estás sentando? ¿De dónde viene? ¿Con quién lo estás armando? Esta nueva batería. Ahora mismo tengo dos productores, uno en Monterrey, Reino Martínez, Ray Martz, y otro en Puerto Rico, Joe Fred, y también formo parte de lo que es la composición de las canciones y la parte creativa de la música. O sea, dentro del proyecto que estoy haciendo, yo formo parte de todo lo que tenga que ver letra y musicalmente. Wow. O sea, estás a full entonces ahorita, ¿no? Sí, sí, está padre porque pues me gusta que yo participe y que sea algo que yo haga, que me encante, ¿no? Sí. Lo que a la gente le gusta y pues influencia mía, van a estar en el disco. Qué buena onda, mía. Saluda a toda la gente que está ahorita tuiteando, por favor. Dice, ya casi está en entrevista. Ah, bueno, ya está, Hermena, ya está, ¿eh? Nos dice Mari Romero, que es súper fan tuya, ¿no? Mari Romero también se la pasó tuiteando todo el día de hoy, ¿eh? Muchas gracias, Mari Romero. Sí, gracias, Mari. Un beso. Saludos hasta allá. Mira, nos dice, hashtag online con Gabo Ramos. Acá andaban buscando a Joe Joe, ¿eh? Muchas gracias. Dice, Diana Thunder. Dice, me encantó lo de Ventilader, quiero ir. Este, es pase doble. Muy bien, muchas gracias. Está Carlos Arguelles, todo emocionado también viendo el programa. Oye, Joe Joe, y acá en México, ¿cómo te tratas? O sea, ¿cómo te tratan los taquitos al pastor? ¿Cómo te las estás llevando con las flautas? ¿Qué es lo más loco que te has comido en este surrealista México? Eh, no he salido de los tacos. Ah, ¿la tlayuda te la has comido así chida? ¿La qué? Tlayuda, es una cosa así como si fue un sope enorme. No, eso no lo he dado. Ah, te la recomiendo. Qué rico. Está rico, ¿no? Sí. La tlayud. Tlayuditos. Yo tampoco nunca he comido la tlayuda. Pero es muy grande. Sí, es un sopezón. Es un guarachón, ¿no? O sea, tú vas, es un guarache que es así y la tlayuda es un guarachón. Así, ¿eh? ¿Qué es o qué? Es masa, o sea, masa, ¿sí? Y arriba, ¿qué le ponen la tlayuda? Lo que sea, ¿no? ¿Qué? Frijoles. Frijoles. Muchas gracias allá. También los Astromelias también están participando. Oye, ¿y Puerto Rico? Cuéntame, ¿has regresado así hace poco o vas de vez en cuando? ¿Cómo es tu relación con Puerto Rico? Realmente he estado mucho tiempo allá porque estuve en el grupo de los Super Reyes de Cruz Martínez. Sí. Hace unos cinco años me salí y me fui a estudiar a Puerto Rico a terminar una carrera en música. Y ya que terminé estoy regresando a México. Y bueno, eso es lo que he estado haciendo últimamente. Pronto voy a establecerme más, o sea, voy a estar más tiempo aquí en México que en Puerto Rico. Ah, ok, perfecto. Mira, estaba viendo acá que hay una piña que también se la pasa de viaje por todos lados. Así como tú y saludos a todas las niñas lindas, bonitas, a todas las niñas que les gusta la piña. Y mira, estaba checando acá en Instagram, mira nada más, es la piña vividora. Vividora, ¿no? Acá, ¿tú aprovechas cuando vas así de viaje y te sacas fotitos en el Instagram así de vividor o no? Yo aplico, yo aplico vividor. Vámonos. Yo, a mí me encanta la playa. Si entran a mi Instagram tengo muchísimas fotos de allá de Puerto Rico en la playa. Foto de acá, mira, acá una piña vividora. Ella dijo, yo me saco. Una piña ahogada. Una piña ahogada, ¿no? Acá dijo, voy a imitar la portada del disco de Nirvana. Vámonos, ¿no? Una piña rockera, ¿no? Digo, no, acá un close-up. Acá echando el jacuzzi con mis amigas, ¿no? La piña echando el jacuzzi con mi amigo el plátano. Acá, pues también tomando el sol, me pongo bien cool. Este, esto que dice, pues no sé, ando acá en los cactus, ¿no? Acá flotando de muertito. Una piña muertita, ¿no? Una piña colada. La tiene mil lentes. Ah, sí. Acá tenemos otro, ¿no? Pues acá con los flotis, ¿no? Otra piña acá bien vividora. Y vamos a ver el video que tenemos tuyo acá en Online con Gabo Ramos. Ay, está lindo, ¿no? Muy sentimental también, ¿no? Sí, la parte de este juego es un cover de Yanmarco. Ok. Y bueno, sí, la letra es muy fuerte, o sea, es muy sentimental. Pero le hiciste para bailar, así que está a gusto, ¿no? Sí, la hice en cumbia y pues trae su ritmito, así que dentro del sentimiento puedes bailar un poquito. Vamos a confesar algo, la verdad, antes de que llegaras, antes de que empezara el programa, la estábamos bailando Octavia Mech y yo. Y mi hermana también agarró a Ringo y nos pusimos a bailar. Cumbia, cumbia, cumbia. Así que vamos a aprovechar y nos vamos a poner a bailar. Yo les recomiendo a toda la gente que está conectada con el hashtag Online con Gabo Ramos que se pongan a bailar con la canción de Joe Joe. Y prepárense porque viene más música de él y regresando hacemos el Galleta Challenge con Joe Joe. Uy, 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 ay, 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 ahí te voy. ¿Cómo de que no? Joe Joe en Online con Gabo Ramos. ¡Vámonos! No sé si está fallando algo tú y yo. Ya no es lo mismo y quiero saber que no sucede si es que como antes tú a mí me quieres. Tengo en mi cabeza. Tengo en mi cabeza dudas, frases que me dijiste a oscuras. Tengo en mi cabeza. 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 Quédate con mi cariño Tengo tu color donde tú quieras Solo puede en mi casa Tus pensamientos que se me queman No te escondas, quiero verte bien La cara, no te vayas, te lloré detrás de ti Ya no importa si me dices que tú me amas Solamente quiero reclamarte Todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó Es tan fácil formar parte de tu ego No te escondas, quiero verte bien La cara, no te vayas, te lloré detrás de ti Ya no importa si me dices que tú me amas Solamente quiero reclamarte Todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No soy fácil formar parte de tu juego No soy fácil formar parte de tu juego No sé… ¡Aluya, mi chico! ¡Bravo! ¡Jump Joe en la casa! Sabroso eh Yo me puse a bailar con una... Por favor chicos deje de bailar, ventilaré, por favor Es mi mamá, tranquilo, por favor Jorge, bájate la lampara, por favor Me encanta eso ese chiste siempre Bueno, oye, llega el Galleta Challenge. Ya dijimos la exclusiva, acá fue una exclusiva de Online con Gabor Ramos. Segunda semana de agosto, llega el nuevo material de Choucho. ¡Bravo! Así que le follow, por favor, ahí está el Twitter. ¿Estás listo? Foto juntos para el Instagram. Ahí está, la mejor cara que pude haber hecho, ¿verdad? Me salió muy asqueando bien, así bien emocionado. Tenemos el Galleta Challenge. Es bien fácil. Yo soy campeón en esto, así que ten mucho cuidado, ¿ok? Si me superas... No, voy a poner como los hot dogs, que uno tiene que... Si me superas, por favor, ahí hay un cablecito, le apagamos toda la transmisión, ¿ok? Si ven que va ganando, me apagan la transmisión, ¿ok? Bueno, atento. Se pone acá la nuca, nada, es cierto. Se pone acá en el ojo, y del ojo tienes que bajarla con gestos, tiene que estar horizontal tu cara, y con gestos tienes que bajarla a la boca, ¿ok? ¿Estás listo? Sí, bien cacheto. Ok. Sí, te va a salir, ¿no? Te va a salir. Hay dos rounds, si no te sale, así que atento, ¿ok? Tres, dos, uno. Tienes que llegar a la boca y comértela. Uy, está muy cerca, ¿eh? Muy bien, muy bien. Fue entrenamiento, ¿no? ¿Cuántos rounds son? Pues este nos alcanza para tres, ¿no? Ya vamos, uno, uno cero. ¿Estamos de acuerdo? Tres, dos, uno. ¿Te salió o no te salió? Se salió a la boca ¿Casi? A nada ¿A nada? A nada Otra oportunidad ¿Qué? ¿Buena? Sí, es buena ¿Este jurado? ¿Este? Sabe tantito Gente Hashtag online con Gabo Ramos Díganme si es verdad o no Pero este jurado A nada Le ayudo en todas las respuestas Ya, 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 ya R, 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 R Y acá no llegó en la boca Uno, un punto, un punto Uno, uno Uno, uno porque es la primera vez que lo había hecho, está bien Definitivamente Venga La buena No, uno, uno, vamos uno, uno Este es el desempate Gana, por favor Tres, dos, uno ¡Venga, venga! Ahorita me se cayó ¡Venga, orden! Yo, 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 yo Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... ¿Cuánto le pagaste a todos ellos? Ni uno dijo Gabo, 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 todos... Yo, 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 yo... ¡Qué mala onda! Bueno... Lo que aprendí ahorita, llegas a quedarte más tiempos de Gabo... Está buena, ¿no? Bueno, un aplauso, yo, yo, por favor... Hashtag online con Gabo Ramos Pueden mandar su fotito de como la estamos pasando Acá y también tú la estás pasando en tu casa Entonces me prometes Que para agosto puedes Regresar o hacemos una conexión Si estás lejos de México Y estrenamos acá el material Me parece perfecto, querimos y cantamos algo también ¿Va? Chido, ahí está Y viene la revancha entonces También Vamos a ver un video a continuación acá en online con Gabo Ramos Y regresamos con más música de Ventilader Y ya terminamos el web show Número 225, ¡bravo!